El Consejo Nacional Anticorrupción, de manera pública, hizo la presentación formal de un informe de auditoría referente a la verificación de los triajes y espacios de aislamiento que el Estado de Honduras ha designado para darle atención de manera previa a todas aquellas personas que se vean contagiadas por el COVID-19. Hemos hecho una verificación en un total de siete departamentos y cada uno de sus municipios. Desafortunadamente hemos podido constatar que dentro de las falencias que presentan algunos de estos triajes está el hecho de que muchos médicos no están recibiendo el pago tal como les corresponde. Desafortunadamente las personas encargadas de otorgarles este pago no están haciendo la labor necesaria para poder adesentar y agradecer el trabajo que cada uno de estos médicos está realizando. Se ha podido identificar de igual manera de que estos espacios no cuentan con el personal médico y de atención suficiente, puesto que aparentemente los presupuestos no son los suficientes. Sin embargo, invitamos a las autoridades competentes para que puedan fortalecer cada uno de estos espacios de aislamiento a fin de que se le dé una atención preventiva a los ciudadanos que están recurriendo. El no dar atención en cada uno de los triajes está provocando que finalmente las personas recurran a los hospitales y cada uno de esos triajes son lugares para poder prevenir a los mismos. Hemos visto y verificado tanto en el departamento de El Paraíso como en el departamento de Cortés, Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Choluteca, cada uno de estos espacios de aislamiento. El CNA asimismo está haciendo la remisión correspondiente ante las autoridades del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos a fin de que puedan constatar cada una de estas circunstancias y situaciones en vista de que el aumento de las infecciones del COVID va de manera bastante desmesurada y finalmente puede generar una afectación a la población hondureña.